Hoy quiero hacer llegar un saludo muy afectuoso y especial a la Universidad Arturo Prat que está cumpliendo 38 años. En este aniversario saludar especialmente a su rector Alberto Martínez y también a todos los alumnos, a los profesores, a la comunidad educativa en su conjunto. Para nosotros como gobierno es muy interesante poder estar y participar con las universidades. Por eso agradezco también especialmente a su área de extensión y vinculación con el medio porque hemos podido ya iniciar acciones coordinadas para estar presentes no sólo con la comunidad educativa sino también con los vecinos y vecinas del sector donde la universidad se encuentra en cerca.